¡Suscríbete! Así que no quieren salir en la tele sus demás amigos ¿Qué pasa? No, estaban ocupados en otros asuntos Pero aquí van a estar pronto, no se preocupen Ok, ¿y usted qué instrumento toca? Toco tambora con la bareña Y además nos estaba diciendo Atrás de cámaras que está estudiando Para ingeniero de música Así que eso es algo muy bueno Y aquí a mi derecha tenemos al director y cantante ¿Usted cómo se llama, compañero? Lorenzo Ramírez, para servirle ¿Y cómo le dicen? El pichón Pero pichón, luego las lentes acá ¿Cómo que se las pone así? No, acá el estilo No, sí, lo que pasa es que me quedó un mal Un mal recuerdo Una vez andaba con mis lentes y me dijo Una señora y me dio pena Dice, oiga, quítese los lentes, por favor, porque no le veo los ojos Y de ahí para acá me cago Por favor, que me pongo los lentos Y de ahí para acá me cago Puse, lo que pasa es que me tengo que poner